Mi nombre es Ana Gabriela Espinosa, vengo de la Universidad de La Sabana, Bogotá, Colombia, actualmente estudio Psicología, estoy culminando mi último año y vine a realizar el Diplomado Internacional de Habilidades Directivas. El diplomado a pesar del corto tiempo, porque al culminarlo te gustaría que fueran más días de experiencia presencial con el centro, te brinda muchas herramientas las cuales puedes aprovechar al máximo, eso es tu decisión, te brinda tanto materias optativas como materias obligatorias, cualquiera de ellas dos va a hacer crecer y enriquecer tus conocimientos para que el día que te proyectes o desde ya te invitan a proyectarte puedas aplicar todos estos conocimientos al área práctica, al hacer. A nivel personal pienso que toda institución educativa debe tener su propia marca, su marca personal, un espíritu que no diga esta institución tiene algo diferente y creo que aquí lo vas a encontrar gracias a sus clases dinámicas, no vas a estar todo el tiempo sentado, no esperes que sea una clase tradicional. ISEP te invita a apoderarte de todos tus conocimientos y hacerlos real. Chicos del otro lado del mundo, los invito a que superen fronteras, barreras, miedos, que no pongan límites a la hora de aprender, de incentivar y enriquecer sus mentes, su conocimiento y que creo que esta sería una muy buena opción si quieren superar barreras tanto en su vida personal como académica. Gracias por ver el video.